En la provincia de Azuay, las lluvias de las últimas horas han incrementado el nivel del agua en los ríos Machangara y Tomebamba. Lo mismo ocurrió en la quebrada de Milchichic, ubicada en el norte de la urbe. Aquello complica la situación en varios sectores que registran severas inundaciones. Imágenes captadas en video aficionados reflejan la situación generada esta tarde en Cuenca. Allí los conductores manejaban con precaución porque las calles estaban llenas de agua. Asimismo en la provincia de Los Ríos, cerca de 50 familias resultaron afectadas por las precipitaciones de los últimos días en cuatro recintos de Babaoyo. O sea que aquí este tramo todos los años del invierno, todo el tiempo es lo mismo. El desbordamiento del río Febrez Cordero mantiene bajo el agua varios tramos de las carreteras utilizadas por los habitantes de esas comunidades. Todos los años se va a pique, hasta la carretera, todos los años. Estas son las primeras lluvias y ya están siendo afectadas algunas viviendas. Aquí justamente estamos en el sector La Lucha de Febrez Cordero, donde ya existen más de seis viviendas afectadas solamente en este sector. Allí al menos 120 hectáreas de arroz y cacao están anegadas. Al momento las autoridades evalúan las afectaciones. En cambio en la provincia de Carchi se evidencian daños en las carreteras. En la parroquia Monteolivo, el río El Carmen incrementó su caudal y causó inundaciones en la vía principal, que conecta a los habitantes de ese sector con otras zonas del país. Ha habido veces que ya ha querido llevárselo al carro. Entonces sí, el hecho que se crece momentáneamente, cuando llueve por arriba y se crece bastante. En Manaví, el invierno sigue golpeando a esa provincia. En la población de Puerto López, las lluvias obstaculizan el tránsito vehicular y gran cantidad de lodo cubre las calles. El agua no solo está acumulada allí, también ha ingresado en algunas casas. Y no nos brindan la ayuda necesaria.